El debate estuvo muy bien, el de Garbía estuvo muy bien, porque ya se ha destapado. Es decir, hasta ahora iba como hombre dialogante, hombre bueno, hombre que quería llegar a acuerdos. Y claro, yo como pleno tras pleno le invitaba a que viniera a verme, a que intentáramos llegar a acuerdos, a que intentáramos dialogar sobre los puntos que él quisiera, ya el otro día se desmarcó, ya el otro día empezó a insultar, empezó a, lógicamente, a poner en evidencia criterios democráticos, salió su vena un tanto dictatorial o seguramente con añoranza del pasado, ya rechazó la invitación al diálogo, cuando realmente no se tiene por qué rechazar una invitación a un diálogo, con independencia de que puedas llegar a acuerdos o no, él ya rechazó, no, no, o dialoga usted con mi líder o yo no dialogo con usted. El pleno estuvo muy bien, con independencia de la tensión ya lógica de cada pleno, pero estuvo muy bien porque yo creo que destapamos al tapado, ¿no? En este caso se vio como el tapado no es lo bondadoso que parecía ser, no es lo dialogante que parecía ser, y enseguida sacó su vena, como digo, de alguna manera dictatorial y sobre todo su vena insultante, ¿no? Que es lo que a mí ya me molestó, llegó a realizar cinco o seis insultos graves e incluso a poner en evidencia la actitud democrática y de exposición de criterios de uno de los concejales del Partido Socialista, ¿no? Digándolo a decir que perdía usted, que es el concejal, le dijo exactamente a Alfonso Reguera, que era el concejal que más tiempo perdía en el pleno. Usted es un concejal que está desarrollando una labor democrática, explicación, explicación de los temas que llevamos y lógicamente informando no solamente al pleno sino a todos los medios de comunicación y a toda la ciudadanía, no se le puede decir que pierde el tiempo en esas explicaciones. Podrán gustarle o no, podrán estar de acuerdo o no con esas explicaciones, pero nunca, nunca decir que es usted el concejal que más tiempo pierde en este pleno. Por tanto, por eso digo que estuvo muy bien, a mí me gustó mucho, me gustó mucho porque vimos por un lado la actitud del Partido Popular que efectivamente vota en contra sin leer, eso es grave, ¿eh? O sea, votar en contra de algo sin leer es muy grave y sobre todo cuando has tenido 15 días para leer. Y segundo, vimos también la cara amable que normalmente era el señor Garbía en los discursos del Partido Popular, siempre intentando armonizar y siempre intentando dialogar, ya vimos como ayer, o mejor dicho, en el pleno del lunes, se destapó. Por tanto, por lo digo, fue un pleno muy ilustrativo que marca también una gran diferencia entre el talante del Partido Socialista y la actitud del Partido Popular.